Que ya se está aplicando el aumento del 15 por ciento, eso ya lo recibieron, los que están inscritos, que son más de ocho millones, ya recibieron el aumento del 15 por ciento y viene otro aumento, porque va a ser periódico, hasta llegar a principios del 24, siendo el doble de lo que se recibe en la actualidad, o sea, va a ir aumentando, va a incrementarse al 100 por ciento y va a ir aumentando también de acuerdo a la inflación, agregándole la inflación. Ese es el compromiso que hice en Galatao, Oaxaca, y se va a cumplir. Lo otro es el compromiso de incluir a mayores de 65 años. En eso es un proceso también que se está llevando a cabo, es una cantidad en un bimestre, va a ir aumentando, va a ir a 100, es decir, a todos ya de 65 en adelante. Entonces, por eso se está haciendo poco a poco. Ese es el plan general. La Hora de 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 la